Canto esta canción que salió de mi alma Y se la dedico es al ser que más quiero A mi santa madre tan pura y tan bella Y que en el mundo pa' mi es lo primero Canto esta canción que salió de mi alma Y se la dedico es al ser que más quiero A mi santa madre tan pura y tan bella Y que en el mundo pa' mi es lo primero Hoy rezo a la Virgen, doy gracias al cielo Que lo que más quiero a mi lado está Le pido al criador que la tenga viva Que nunca en mi vida me vaya a faltar El que ha quedado solo en este mundo Sin aquel cariño y amor de verdad Y solo el recuerdo que dejaste un día Cuando en tus brazos me pudo arrullar Te sufre esta pena en el campo santo Porque aquella madre no vuelve jamás Solo le pido que le lleve flores Que adornen su tumba como a un altar